Temario abierto por aquí, temario abierto por allá. Oye, pero ¿eso de temario abierto qué es? Y lo más importante, ¿cómo lo puedo preparar? En el vídeo de hoy te lo vamos a explicar para que no te quede ninguna duda. Bienvenido o bienvenida a un nuevo vídeo del canal de Youtube de Bombero Ninja. Yo soy Antonio Ruiz y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las oposiciones de temario abierto. ¿Cuáles son estas oposiciones? Las oposiciones de temario abierto son aquellas que en las bases, pese a dejarte referenciado cuál va a ser el temario, no te dices de qué manual o manuales se van a sacar las preguntas. Entonces, ¿qué podemos hacer para preparar estas oposiciones? Lo primero de todo y lo más fácil es suscribirte al canal de Youtube de Bombero Ninja. Aquí estarás informado de todas las novedades y todos los consejos que vayamos subiendo en los próximos vídeos. Puedes también activar la campanita para que te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Una vez hecho esto, tendrás varias formas de preparar las oposiciones de temario abierto o empezar a prepararlas. Lo primero de todo es lo que siempre repetimos, que es estudiar muy bien las bases, desde el principio hasta el final. Es posible que el manual o manuales de referencia estén referenciados en las bases al final de las mismas. Entonces, es muy importante que te estudies desde el principio hasta el final de las bases, no vaya a ser que estés estudiando de un manual que no es el que ya está referenciado en tus bases. La segunda opción que tienes es estudiar el manual que se ha usado históricamente en esa oposición. Si la administración ha usado como referencia un manual históricamente durante varias oposiciones consecutivas, es bastante probable que vuelva a utilizarlo de referencia para tu oposición objetivo. Lo puedes hacer estudiando los exámenes anteriores, cogiendo los exámenes anteriores y viendo con la resolución de las preguntas de dónde se han obtenido esa respuesta o qué tipo de respuesta se ha dado a según qué preguntas. Ten cuidado, porque es posible que de una convocatoria a otra, la administración cambie de manual de referencia. Por tanto, la mejor de las opciones serán las que te voy a contar a continuación. La tercera opción, y si estás empezando a opositar puede ser que te cueste un poco, será el sacar la referencia de tus propias bases. Si controlas un poco los manuales o incluso si ya los tienes, podrás sacar la relación entre los epígrafes de las propias bases con el índice de un manual. Por tanto, si en los epígrafes de las bases vienen los temas escritos de la misma manera que en el índice del manual, seguramente e indirectamente la administración te está diciendo cuál va a ser el manual de referencia que se va a utilizar para sacar las preguntas. Ten en cuenta que no tiene por qué entrar todo el índice de tu manual. Es posible que determinen que se saltan algunos temas, pero sí que si el nombre del tema es exactamente igual al que el índice que viene en el manual, prácticamente seguro sacarán las preguntas de ese manual. Tenemos que tener cuidado, pues ya que no nos están referenciando ningún manual, sí que será posible determinar que una pregunta no está bien preguntada o que la respuesta no es correcta. Es decir, la podremos impugnar si hay una normativa o alguna ley que determine que el valor que se ha dado por correcto no lo es. Es decir, aunque nosotros hayamos determinado que se va a usar un manual de referencia si la administración no nos ha dado ningún manual de referencia, luego la legislación o la normativa será la que podrá determinar que una pregunta se impugne o no. Entonces, he visto ya mi posición objetivo. Tengo ya claro cuál es el temario. No he encontrado del todo el manual de referencia. ¿Cómo puedo empezar a prepararlo? Lo ideal es que prepares un solo manual, es decir, que elijas el manual que vas a tener tú mismo como referencia y lo explotes al máximo. Hay manuales como el CEIS, el IVASPE, el libro rojo o el propio manual de Bombero Ninja en el cual se han recogido los datos más preguntados, más preguntables y más útiles para las oposiciones y que puedes estudiar perfectamente para preparar tu oposición. En algunos manuales los datos están ya desfasados. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que esos datos con una ley o una normativa que utilice la administración podrán ser impugnados o cambiados para el examen. No debes tener miedo a preparar un manual que no tengas muy claro que sea el de referencia de tu posición objetivo, pues hay gran cantidad de datos que se van a repetir de un manual a otro. Al final, un metro es un metro. Así que el consejo que te podemos dar es que explotes al máximo tu manual que has seleccionado como referencia para preparar la oposición y conforme se acerque una oposición o vayas cambiando de una a otra, algo bastante típico para las personas que preparan temario abierto, vayas dándote cuenta los datos que tienes que ir cambiando para la oposición a la que vayas. Es decir, por un ejemplo, si tú preparas el 6, un buen manual para preparar como referencia y que preparamos en la Academia de Bombero Ninja, y luego cuando se acerca a la oposición ves que el manual utilizado en esa oposición objetivo que acabas de determinar que vas a ir a competir, resulta que se prepara el Ibaspe. Bueno, pues tendrás una gran cantidad de datos que ya te sabes por preparar el 6 y una serie de datos, un porcentaje bajo pero notable, que tendrás que cambiar de tu manual de estudio para ir concretamente a esa oposición. Nos puedes dejar en los comentarios qué opinas sobre las oposiciones de temario abierto. ¿Crees que es más justo el preparar una oposición de temario cerrado? ¿Crees que es mejor para el opositor o mejor para la oposición? Dejanos en los comentarios tu opinión. La realidad es que las oposiciones de temario abierto son un temario abierto para todo el mundo. Es decir, todo el mundo compite en las mismas circunstancias. Si tú no eres capaz de determinar el manual de referencia, tampoco lo serán el resto de competidores, así que estás igualado a todos los demás. Lo que sí que tienes que sacar o potenciar es la capacidad de pivotar de un manual a otro si quieres ir cambiando de administración objetivo o de oposición objetivo. Cuanto más grueso sea tu bloque duro, es decir, los datos que ya controlas y que tienes en tu manual preparado para preparar las oposiciones de temario abierto, más fácil te resultará el cambiar o el meter otros datos extras para ir a otras oposiciones. Igualmente te recomendamos que vayas al histórico de exámenes de esa oposición de convocatorias anteriores para ver de dónde se han ido sacando los datos y qué tipo de datos han sido más o menos preguntados. Ya sabes que en la parte de legislación, pese a ser temario abierto, la normativa es lo que va a determinar y de dónde se van a sacar las preguntas. Las leyes, los decretos, reales decretos o lo que sea. Es por ello que estos tipos de temas te recomendamos que lo estudies directamente desde el BOE. Si vas al texto consolidado tendrás la última actualización de ese tema en cuestión y por tanto estarás estudiando aquello que está totalmente actualizado y que no se podrá impugnar o que tú podrás impugnar a las preguntas del examen. Ojo que sucede más de lo común. Esta va a ser la estrategia que podrás seguir para preparar las oposiciones de temario abierto, principalmente si sigues una estrategia de ir a oposiciones o de ir pivotando de oposición objetivo. Esto es algo que te abre muchísimas puertas, pues no sólo te centras en una sola oposición, sino que con tu propio manual vas a poder ir a competir a muchas administraciones. Siempre teniendo en cuenta que vas a tener que pivotar en temas específicos de cada administración y en manual o manuales de referencia de cada una de las administraciones. Esperamos que con este vídeo te hayamos ayudado mucho más a entender qué es esto de las oposiciones de temario abierto que tanto se comenta y te hayamos ayudado también a prepararlas. Si tienes cualquier tipo de duda también nos puedes dejar en los comentarios pues las dudas y cómo podríamos ayudarte mejor. Actualmente en Bombero Ninja preparamos las oposiciones de temario abierto utilizando y preparando las clases con varios manuales de referencia. También como hemos comentado tenemos nuestro propio manual, el manual de Bombero Ninja con temas específicos preparados por nosotros. Así pues, déjanos los comentarios también si estás preparando oposiciones de temario abierto, de temario cerrado y cómo lo llevas. Vamos a por todas compis, esperamos haberte ayudado y que te haya gustado este vídeo. Si es así dale a like y de nuevo no olvides en suscribirte y darle a la campanita. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Ciao! ¡Suscríbete!